Campofrío Healthcare ¿Qué tal amigos? Soy Dani Hawthorne, soy el chefe ejecutivo de Campofrío y hoy os vamos a hablar del problema que tenemos en muchas ocasiones con la disfagia y para ello tenemos a nuestra experta en nutrición, Robina Polo, que os va a explicar detalladamente cada uno de los conceptos. Hola, buenas. Pues como muy bien Dani nos comentaba, la disfagia es uno de los principales problemas que se encuentran muchos de los residentes. Muchas veces no está ni diagnosticada, que este es el gran problema que tienen, que al no tener este diagnóstico lo sufren en silencio y van teniendo una serie de complicaciones. Con este vídeo lo que proponemos es explicaros lo que es la disfagia de forma sencilla y cómo podemos adaptar la alimentación para esta patología. Si nos centramos en la disfagia, la disfagia es el problema de poder deglutir sólidos o líquidos por problemas que tienes en el proceso de deglución. Algunas veces estos problemas vienen por prótesis, falta de masticación, en casos de Alzheimer porque no detectan que tienen la comida en la boca y otras veces porque hay una degeneración de los músculos y eso no permite hacer los procesos digestivos. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Adaptar la alimentación a las texturas adecuadas para que estos pacientes no se ahoguen. El principal problema de la disfagia es que el paciente se ahoga, se atraganta y el líquido pasa a los pulmones. Esto hace que tengan infecciones pulmonares de forma reiterativa y que sufran de tos, malestar y en muchos casos tengan que ir a broncoaspiraciones dando un índice de mortalidad muy alto. Teniendo en cuenta también que muchos, debido a que tienen estos problemas, dejan de comer, les da apatía y eso provoca problemas de desnutrición. ¿Qué hay que hacer desde el punto de vista nutricional? Adaptar según el grado de disfagia a las distintas texturas. Las texturas que Dani nos ha presentado y ahora nos explicará son néctar, miel y pudin. Eso es. Dani. Pues básicamente iríamos de menor a mayor espesor, para que lo entendáis así muy gráficamente. Empezaríamos por la textura néctar, que lo hemos coloreado, que veis aquí. Veis claramente que es una textura que con una pajita la podrías aspirar sin problema. Si queréis podemos hacer hasta una prueba. Para que veáis que con la pajita sube y baja sin problema. Esa sería la néctar. La textura miel iríamos un paso más de espesor y si os fijáis ya cambia aquí la textura, ya es un poquito más denso y ya si lo intentamos aspirar con una pajita cuesta más trabajo. Ya tendrías que tener ya cierta potencia en los pulmones. Y la textura más espesa nos iríamos a la textura pudding, que es la que conocéis como las gelatinas. Veis que ya es una textura que cae a plomo prácticamente. Y con estas texturas lo que nosotros os proponemos es, con cada una de ellas, soluciones con nuestros productos. Que tendríamos, para que lo veáis muy gráficamente, esta sería la necta, eso es, y si queréis os lo sirvo aquí para que lo veáis. En este caso la textura que tiene sería para pacientes que no tienen una disfagia muy severa y permite que lo que sería la epiglótis se cierra y no se vaya a pulmón. En caso de que haya más severidad pasaríamos a la miel. Normalmente podríamos decir que la textura néctar-miel suele ser el mayor perfil de pacientes o residentes que tienen este tipo de disfagia. Siempre es una combinación entre néctar-miel. Y ya cuando la disfagia es muy severa, tanto en líquidos como en sólidos, tenemos ya la textura pudding. Que las personas que sufren de disfagia, de la misma manera que no pueden comer, tampoco pueden beber. Y la hidratación, la deshidratación, de hecho, es uno de los principales problemas que tienen. Entonces, la opción que tenemos es el agua gelificada para que se puedan hidratar sin el riesgo de que se puedan atragantar. En el tema de las disfagias es importante poder adaptar al tipo o la gravedad de disfagia en función de las tres texturas para cada uno de los residentes. Espero que se haya entendido y muchas gracias. Gracias. Gracias.